Ya es una circunstancia que la establece el sistema penitenciario, ya no le corresponde al juez, no le corresponde al Ministerio Público, mucho menos le corresponde a la querella establecer a qué pena va el señor. Lo cierto y lo que sí puede tener seguridad ustedes, ¿verdad?, profesores, educadores, el pueblo panameño, es que se ha dictado hace escasos minutos la detención provisional del señor imputado que asesinó a las dos personas en Chambra. Estamos en vivo en Telemetro Report para que reitere la medida luego de esta audiencia de garantías. Sí, en efecto, como te decía, Germain, le decimos al país, se ha aquí la juez de garantías en la noche de hoy dictado la detención provisional en contra del señor que quitó la vida a las dos personas en Chambra. La juez consideró que hay suficientes riesgos procesales, los valoró, los ponderó, y pese a que la defensa quiso argumentar que se trataba de un adulto mayor de 70 años, lo cierto es que el señor no tiene ninguna incapacidad médica que le permita ir a un penal, que entendemos nosotros, y sabemos que hay muchas personas más, quizás con mayores edad que él, que se mantienen en los centros carcelarios, y él no puede ser la excepción, y mucho menos en la manera tan criminal en que le quitó la vida a las dos personas en Chambra. ¿Cuál se alegó? ¿Cuál es la actitud de él cuando entró a la sala de audiencia? La actitud del señor es de una persona totalmente, digamos, ajena, una persona que prácticamente no tiene ningún remordimiento por haberle quitado la vida a estas dos personas, él se mantiene pausado, calmado, extremadamente sereno, y obviamente pues eso nos indica a nosotros de que es una persona que ciertamente premeditó, incluso nosotros tenemos que indicarlo, salió a relucir en el acto de audiencia de que el señor antes de llegar, antes de llegar al punto, él le señaló a su pareja que lo acompañaba en el auto que hoy se terminaba esta situación, es decir, él ya iba predispuesto a llegar a ese punto y a quitarle la vida, de hecho, ¿a dónde viajaba él? El señor viajaba en dirección hacia el interior y él indicó, cuando él se baja con el arma de fuego, llegan dos femeninas, dos educadoras, y él le dice a las educadoras, no las quiero a ustedes, tráigame a dos hombres, y es en ese momento cuando llegan las dos personas hoy víctimas, obsesos, que él le dispara Jamán Salvaello, es decir, él iba con esa intencionalidad de causar la muerte. ¿Qué decía Kennedy? ¿Qué decía la audiencia? Kennedy se mantuvo callado, se mantuvo pausado en la audiencia, ese papel lo asumió su defensa particular, más que todo, él reconoció que en efecto hay una situación que a todas luces no se puede negar, el señor le quitó la vida a las dos personas, quisieron aducir otras características, como que el señor psicológicamente no estaba bien, pero eso no está aprobado, eso no está aprobado, y esto no es un derecho, si bien es cierto, estamos en un proceso penal argumentativo, no menos cierto es que esa argumentación debe de ir acompañado de los elementos de convicción, y esos elementos de convicción que determinara que el señor no tenía la capacidad para entender razonadamente que estaba causando la muerte a las personas, eso la defensa no lo pudo acreditar y no lo va a poder acreditar. ¿Usted habla que la defensa busca apelar la decisión de una medida de detención profesional? Es correcto, ese es un derecho que tiene la defensa, en efecto ya así lo ha invocado, estamos a la espera que no den la fecha, en los pocos minutos nos van a dar la fecha de la audiencia de apelación, con seguridad se hará Dios primero la próxima semana, pero estamos más que convencidos que con la motivación que dio la juez, con el trabajo que hemos hecho mancomunadamente con el Ministerio Público, nosotros vamos Dios primero a mantener esa detención provisional. ¿La detención provisional es hasta cuándo? La detención provisional, como en todo proceso penal, de manera indiciaria se establece por un término, por un laxo de seis meses que puede ser prorrogable, obviamente más allá, ya vendrán otras fases del proceso, por lo cierto es que por el momento el señor se mantendrá privado de libertad en un centro carcelario y que nos correspondrá como querella, entonces, coayuvar junto al Ministerio Público, a efecto de lograr una sentencia a condena ejemplar. Gracias, gracias. ¡Por nuestros patriotas! ¡Por nuestros patriotas! ¡Por nuestros patriotas! ¡Por nuestros patriotas! ¿Perdón? ¡Por los cargos! Ok, es importante, es importante, es importante establecer, queremos establecer que al señor se le formuló imputación por dos delitos, al señor se le formuló imputación no solamente por el delito de homicidio agravado, sino también por la posesión ilegal de armas de fuego, el arma con que él ultimó a las dos víctimas, esa arma no contaba con los permisos de... ¿Era un arma ilegal? Era un arma ilegal, es correcto. ¿Tenían otros armas dentro de su vehículo? El señor mantenía un permiso en el cual, según conforme a ese listado, él mantenía ahora mismo bajo su custodia aproximadamente nueve armas de fuego, y de esas nueve armas de fuego, con una de ellas fue el último, pero ninguna de estas armas de fuego mantenía permiso. ¿Él contaba con nueve armas de fuego en ese vehículo? ¿Ayer? No, no las contaba encima, no las tenía encima, mantenía un documento y la DIAZ, y la DIAZ lo certificó, que en efecto ahora mismo el señor mantiene documentación en la DIAZ de que tiene nueve armas de fuego, que no se le agarraron encima, pero que ninguna de esas armas de fuego mantiene permiso. Ahora, aquí hay una pregunta interesante, ¿dónde están esas armas de fuego? ¿Dónde están esas armas de fuego? Están los familiares que también están pidiendo... Están los que están saliendo, pero nuestro corresponsal Cecilio Saldania estuvo dentro de la audiencia y no tiene más detalles. Cecilio, infórmanos. Germen, amigo televidente, en esta audiencia de garantía donde se logra la imputación de cargos a este hombre de 77 años de edad por homicidio doloso agravado y el delito contra la seguridad colectiva, posesión y tráfico de armas, según se dio en este acto de audiencia. Tal como ha manifestado el abogado, uno de los de la defensa, cuando esta persona llega al punto de este cierre, se baja del auto, le manifiesta a su pareja que en ese momento esta situación iba a terminar. Él llega hasta el punto del cierre, donde termina con la vida de este docente y el esposo de una maestra y posteriormente regresa tranquilamente al auto y le dice a su pareja, vámonos del lugar. Y esta le dice que hay que dar parte a las autoridades debido a esta situación. La defensa de esta persona imputada en todo momento daba a indicar que esta persona estaba bajo los efectos de algún tóxico, incluso de que no se mantenía en sus facultades mentales, pero se dio a conocer de parte de la jueza de garantías de que esto no era suficiente y que esta persona irá a detención preventiva, según lo establecen las leyes panameñas por el término de estas investigaciones. Mientras que se espera que en breve se dé también la fecha de la audiencia de apelación solicitada por el abogado defensor de este hombre de 77 años de edad. En cuanto a la referencia de que se había presentado un permiso de porte de armas, de nueve armas en total, el mismo había vencido en el año 2015, por ende, esta arma que él portaba se mantenía sin las documentaciones legales, lo que lo convierte en un acto delictivo, que también está siendo entonces imputado hoy aquí en esta audiencia de garantías y mantienen en las afueras del sistema penal acusatorio de las pigas, aquí en la chorrera, en los gremios docentes, protestando y pidiendo audiencia, la justicia durante esta audiencia. En esta sala, un poco apartada, aún allá se escuchaban los gritos de los manifestantes pidiendo justicia para este docente y el esposo de una maestra. En el lugar se mantenían también familiares de las víctimas, muy afectadas por esta situación, mientras que el imputado mantenía una calma, una serenidad, no se le veía ningún tipo de alteración por los cargos que se le estaban imputando. Incluso cuando la juez de garantía le hace la pregunta si estaba consciente de todo lo que se le estaba imputando, él dijo que sí, que estaba consciente de él mismo, Germain. Así es parte de lo que se desarrolla. Más adelante, otros detalles, se ha reforzado la seguridad y se encuentran los manifestantes en este caso, los docentes. Reiteramos, se trata de detención provisional y por supuesto el equipo de Telemetro Reporta va a permanecer aquí dando detalles de todo lo que genera noticia mientras se encuentra el grupo de docentes pidiendo justicia y se ha reforzado la seguridad a la espera de la salida. El mismo rezo con ustedes.